Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Me cansé de tomarme, me cansé de decirle que Dios y ella me quedan duelo Me cansé de tomarme, me cansé de decirle que Dios y ella me quedan duelo No sentí que gritar Se hervía en un abismo profundo y negro como mi suerte Y se acabe volvido al estilo Jalisco Y aquellos mayores y ayer venían me hicieron llorar Me cansé de tomarme, me cansé de tomarme, me cansé de tomarme No podía despeciar El último brindis Pero no venía Por la realidad Los mariachis fallaron En mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso mirarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor